Una enorme tragedia se registró el viernes en un domicilio de la colonia Pedregal del Topo Chico, en el municipio de Escobedo, donde una madre y sus tres hijos murieron al incendiarse su vivienda. Elementos de bomberos y protección civil llegaron al lugar y sofocaron el fuego, pero desafortunadamente se confirmó el fallecimiento de las cuatro personas. La mujer identificada como Jasmine, de 22 años, mientras que los menores respondían a los nombres de Dorland, de cuatro años de edad, Dylan, de cinco, e Iker, de seis. A decir de los cuerpos de auxilio, el fuego se propagó de manera rápida en la planta alta de la vivienda, donde se encontraban las víctimas. En el lugar también habitaban otras cuatro personas, todos familiares, pero no se encontraban en el lugar a la hora del incendio.